Domingo de campeonato en el abierto de Chile 2019 presentado por Volvo. Repasamos lo que sucedió durante la última ronda. El estadounidense Matt Ryan con su tercer golpe en el hoyo 1. Y esa pelota iba a encontrar su casa. Con 13 bajo par, terminó en el top 5 del torneo. Guillermo Pereira de Chile atacaba el hoyo 18. Este era su tercer golpe. Se dejaba una buena oportunidad para Verdi. Caída de derecha a izquierda. Y con esta pelota aseguraba su segundo top 5 de la temporada. Alexandre Rocha tuvo un arranque espectacular. Esto era para Águila en el 1. Hizo Verdi en el 2. Y el fuego se apagaría. Pero sería un buen cuarto lugar para el veterano. Joaquín Eamann empezó el día en menos 11. Sabía que tenía que atacar. Terminaba la ida con 32 golpes. En el 15 se acercaba al líder. Pero un bogey en el 16 lo frenaba. Finalizó en tercer lugar con 16 bajo par. Alex Weiss pasándose un poco de la bandera. Pero con ese efecto de retroceso dejaba la pelota muy cerca. Y se anotaba su segundo Verdi del día. Uno de los mejores golpes de todo el día llegaría en el par 5 del 12. Salvadón para par. Terminaría un golpe corto de ir a playoff con 17 bajo par. John Somers de Estados Unidos. Jugando su primera temporada en el Tour. Había fallado el corte en Panamá y en Cañuelas. Pero nos mostraba que esta semana la historia sería diferente. Verdi al 1. Verdi al 2. Cuatro bajo par en los primeros nueve hoyos. Y en el 15 se iba a anotar otro Verdi. Lo mejor llegaba en el 18. De un lado a otro. ¡Bombazo! ¡Águila! ¡Águila! ¡Águila!